Roberto Lavaña. Que nos dio origen, porque así empezamos. El armado estrictamente político, ustedes saben, fue un armado corto, dos meses antes de las PASO, y ahora este mes adicional. De manera tal que esa es la realidad. Este es el camino que vamos a seguir. Todo pareciera ser que ya hay un presidente electo, pareciera muy difícil que haya cambios. Con él voy a hablar probablemente en los próximos minutos para felicitarlo. No hay mucho más. Eso sí, ahora que agradecerle a todo el equipo. Agradecerle, empezando por Juan Manuel Lutubey, con quien nos hemos sentido, creo, mutuamente muy cómodos. Con nuestra legisladora estrella, Graciela Cabaña. Y con todo el grupo de jóvenes de prensa y demás que por ahí andan todavía haciendo su trabajo con entusiasmo. La verdad que a ellos les agradezco a todos. Les agradezco también a las familias, empiezo por la mía, a Claudín, mi mujer, a todas... A los hijos, los nietos y todo. Ustedes saben que una campaña como esta tiene sus efectos sobre todos. Y supongo que esto es válido para todo el resto de las familias, así que especialmente para todas las familias. Muchas gracias y nos vamos a seguir viendo.